¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes de la noche, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos continuando, justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Nos encontramos vigilando la ciudad de Nueva York. Mis súplicas de paz fueron rechazadas por actos de violencia de ya saben quién. ¡Spider-Man! Me lleva... Un ataque a lo que alguna vez fue un destino divertido, fue profanado y contaminado. Nuestra valiosa Coney Island fue víctima de una lucha de todos contra todos, que destruyó atracciones icónicas y la mismísima historia. Algunos de mis mejores recuerdos son de Coney Island. Mi padre solía comprarme el combo de soda y salchicha, y yo, como un estadounidense que se respeta, lo disfrutaba. Y ahora, me quitaron todo eso. No puede ser posible, apenas empecé el capítulo y ya me están regañando. Pero bueno, ya escucharon lo que dijo JJ Jameson. Básicamente es lo que sucedió en el capítulo anterior, que si te lo perdiste, pues ya sabes que ahí están los capítulos para que no te pierdas absolutamente ninguno. Y también, ¿por qué no? Si este contenido te gusta, apóyalo fuertemente con un like y un buen comentario para que sigamos subiendo más y más de Spider-Man 2. Pero bueno, ahora sí, continuando donde lo dejamos... Ah, mira, aquí sí hay arena. Wow, yo pensé que ya habían limpiado, pero no. Aquí todavía sigue habiendo un poquitito de arena. Bueno, vamos a la misión que sigue, que es esa que está justo ahí adelante, a 300 metros de distancia, porque la cosa se está poniendo loca. Harry, en general, se me está poniendo loco. Y justamente ahora, vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo con él. Así que, acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Qué haces? Ciencia, amigo. Hago ciencia. Así que, Spider-Man, le dijiste a MJ y no a tu mejor amigo. Fue para protegerte. Quise hacerlo... Claro. Sí, entiendo. ¿Y el chico al que asesoras es el otro Spider-Man? Ah, han pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Con cuidado. Ups. Ups. Sí. Prepararé algo de café, porque parece que será una noche larga. No, ya rompió todo. Todo en la oficina. La computadora, no. Y tenía tarjeta gráfica. Eso sí me dolió. Traía tarjeta gráfica. Traía una 4090 esa PC. Sí. 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 ¿Qué demonios sucedió aquí? Estábamos... Hacíamos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Quizás se tomó el día. No. Él no se toma días libres. Debo irme. Sí. Sí, te llamo luego. Ya lo agarraron. No me digas que ya lo atraparon. No me digas que ya agarraron al doctor. ¿Pari tiene superpoderes? Todo está pasando tan rápido. Yo... Espera, ¿qué es eso? ¿Y esto? Chicos, recibo una señal extraña del Spider-Bot. ¿Tú también la recibiste? Yankee, ¿estás haciendo pruebas de algo? Estaba por llamarlos. Aparecieron un montón en la red de la nada. Usan unos extraños protocolos inalámbricos. Echaré un vistazo y te avisaré que encuentro. Te ves muy bien. Cargando información al servidor Spidey. Entiendo. Estaré atento por si veo más. Envíenme la información cuando los encuentren. Tentaré descubrir quién los hizo. Muy bien. Un Spider-Bot. Mira, ahí hay otro. Justamente aquí hay otro. Oye, ¿larga noche? Hola, MJ. Harry y yo estuvimos haciendo pruebas con el traje. Y quizá comimos mucha pizza. Fue genial. Igual que en los viejos tiempos. Entonces tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radioactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica por completo cualquier rastro de su enfermedad. El Dr. Connors se lució esta vez. Increíble. Y justo a tiempo considerando lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista sobre a dónde habrán llevado a Thompson? Aún no. Pero si sé de algo, te enterarás primero. ¡Ay, eres la mejor! Sí, lo sé. Bien. ¿Qué sigue? Pues vigilar la ciudad en lo que aparece algo, ¿no? A ver esa plateada en la aplicación. Será mejor que vaya a ver. ¿Qué dijo? Encuentra al abuelo. ¿Cómo? Encontré a un abuelo. ¿Esa es mi misión? ¡Name vengas! ¡Ah! El incendio. Ya me acordé. A mí, un señor, hace dos episodios, me dijo que se le ayudaba en un incendio. Y no le iba a ayudar. ¡Qué mala onda! Pero bueno, así pasa a veces en la vida, amigos. Oigan, ¿se dan cuenta de una cosa? Creo que el viaje rápido ya no existe. ¿No? Sí o sí se tiene que ir volando uno. Si los reportes provenientes de Brooklyn son ciertos... Ah, sí existe, ¿no? Según yo. ¡Estos Spiderman se han vuelto más poderosos de lo que teníamos! ¡Portales mágicos! ¡Vagones de trenes desapareciendo de las vías! ¡Camiones de bomberos volando por los cielos nocturnos! ¡Y el Spiderman nuevo está justo en el centro! ¡Las telarañas y los daños a la propiedad no fueron suficientes! ¡Ya cállese! ¡Ahora hay que añadir artes místicas a la mezcla! ¡Por eso de destrucción no tiene límites! ¡Ya cállese, Jameson! ¡Ahora me siento mal por esta pobre alma destinada a una vida! ¡Ya, cállese! Logramos colocar explosivos en todas las zonas, excepto la última. ¿Vas echándome calabaza aquí, Jameson? ¡Son cuatro! ¡Los encontraré! ¡Mantengan las radios abiertas y verifiquen que nadie toque el detonador! Soy el amigable vecino y nomás me está echando caca el... Jameson, ¿qué se cree? El Spiderman puede buscar más rápido ahí adentro que yo. ¡Hora de brillar, amiguito! ¡Eh, voy a usar al Spiderman! ¡Me gusta usar al Spiderman! ¡Es divertido! ¡Nyaga, nyaga, 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 nyaga! ¡Encuentro a la gente! ¡Claro que los ayudas a hacer! ¡Hay alguien aquí! ¡Arañita, arañita! ¡Ayuda! ¡Arañita, arañita, arañita! ¡Hola, señor! ¡Es una araña! ¡Robot! ¡Ey, soy Spiderman! Acabo de darles tu posición a los bomberos. Llegarán en cualquier minuto. Todo es para ti. Spiderman. ¡Gracias! Oye, Clark, ¿recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse. Gracias. ¡Spiderman está ahí! ¿Cómo está ahí? ¡Hay uno! Digo, ¡ah! Una rata. No puede ser. Arañita, arañita. Una arañita. Es un buen momento para formar mi ráfaga de pulso. ¡Ay, híjole! ¡Ya me trabé! ¡Ay, Dios! ¡Ya me trabé! ¡No! ¡Ya me destrabé! ¡Ándele! ¿No que no? Hay gente de ese lado. Pero tengo que dar la vuelta por acá, sí o sí. Spider-Man. ¿Es esto? ¿Por aquí? No, por aquí no. ¡Paro! ¡Mocos! Allá voy, señora. Allá voy. Usted tranquilo. Otro señor salvado. Los bomberos saben dónde estás y llegarán muy pronto. Estarás bien. Gracias. ¿Qué es eso? Gracias. Oye, Clark, deberías estar a punto de recibir una nueva ubicación. Acaba de llegar. Iremos para allá en cuando logremos sacar al señor Wobleski. Ese es el marcador. ¿Qué necesito de respiración eran? Ese es el marcador que puse, ¿no? Supongo. Sí, supongo que sí. A ver, ahora, ¿para dónde vamos? Con permiso, voy a pasar debajo de esta silla si no le molesta. Si no le molesta, señor. Con permiso, con permiso. La arañita. La arañita. Spider-Mancito. No me diga eso. No me diga eso. Los bomberos están en camino. Intenta no mover. Te sacarán de pie enseguida. Bien. Gracias, Spider-Man. Parece que tengo que sacar. Hora de una prueba de campo de la última actualización. Más vale que mi seguro cubra este estilo. Propulsores. ¡Guau! No sirvió esto. Los Spider-Bots usan aire comprimido para potenciar sus propulsores de salto. Oye, Clark. ¿Recibiste la última ubicación que te envié? Voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. Rápido, Spider-Man. Déjenmelo a mí. Un trabajador más. Y ya estamos. Ay, Dios, que se derrumba todo. ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde está, señor trabajador? ¡Te ayuda! ¡Ay, no! Se nos muere. ¡Adiós! Se nos moría porque soy tremendo. Estoy apurado. ¡Sáltame de aquí! Los bomberos están en camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Espero que vea a alguien más adelante. Unos minutos. Chaqueta morada. Asegúrate de ayudarle. Oye, Clark. Acabo de enviarte a una nueva ubicación. Pero este tipo dijo que todavía hay alguien más atrapado aquí. ¿De verdad? No nos falta nadie más. Pero si puedes encontrarlo, lo sacaremos. En ello... Aquí no hay nadie. Hay alguien con chaqueta morada, perdido, extraviado. ¿Quién tendría chaqueta morada? ¿Es el único que usa morado? Según yo. Esto requerirá algunas maniobras. Te apures, Spidey. Yo soy tremendo con esto de las habilidades. De volar, mira. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Esto fácil! ¡Sencillo! No veo a nadie. Se me hace que el señor me vio la cara. Si buscamos más, este lugar se derrumbará por completo. La profecía dice que no moriremos hoy. Los sectarios. Empieza confiando en él. Seguidores de la plama. Nos iremos en cuanto acaben con el desertor. Los explosivos enterrarán lo que quede de él. Y la evidencia. ¿Son sectarios los que están aquí? Mira, ya peleé contra esta gente antes. Están organizados. Y son unos fanáticos. Sí, sin duda parece una secta. ¿Y qué pasa con el intruso que ha estado merodeando? No puedan detenernos a todos. Sigan buscando suministros. Los necesitaremos para los siguientes días. Ah. ¿Quiénes son esos loquitos? Sectarios de la flama. ¿Qué están? Ah, no. No le dije nada a la policía. Nada. Jamás mencioné a la flama. Yo solo quería irme. Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos. Con dolor. ¿Qué? La musiquita la lloran. ¿Tu tu 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 tu? ¿Referencia? ¿Acaso escuchó una referencia? Son parte de una de esas. Aunque no me encanta el apodo. ¿Son como enfermeros o qué? ¿Cuál es mi profesión? Parecen enfermeros, ¿no? Pelea infinita. ¿Muerte por edificio? ¿Convertirme en una araña humana gigante con seis brazos? ¿Qué te cremes con los demás indignos? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Ah, bueno. ¿Alguien más escuchó eso? Se va a caer. Se va a caer el puente de Londres. Se va a caer, amigos. Sí, se va a caer. Vaya, chicos. ¿Podemos seguir con esta furada? ¿Están todos bien? Más allá de que los hayan noqueado, obviamente. Somos mejores de lo que tú serás. Todo es parte de la profecía. ¿A poco? ¿Y tu profecía decía que el Spider-Man iba a patear la cola? ¿Están los únicos dignos de sobrevivir a lo que viene? ¿Era parte de tu profecía, amigo? Espero que sí. Espero que sí. Si no es una profecía, es demasiado duro. ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Ya te bajaste? Malo, malo. Muy malo, ¿eh? Pésimo error en el haberte bajado. El último. Vámonos. Ahora sí. Lárgate, Spidey, porque esto os va a valer gorro. Ah, no. Todavía no. ¿Para dios a quién eres? ¿Kitana? ¿Quitana? Gracias. ¿Qué pasa contigo? Ahí estás. ¡Hey! Nunca te gustó que fumara. ¿Yuri? La escoria me dice Raid. Creo que me queda perfecto. Intenté. ¿Dónde has estado? No recuerdo que esa fuera, ¿sabes? No hay tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión. Este será un nuevo récord. Así le quedó después de fumar, supongo. Y dijeron que no se podía lograr. Ah, ¿qué caray? Parece que Yuri se fue. Pensé que solo necesitaba un tiempo después de lo que pasó con Hammer. Volver con ese traje. Y un hombre como Raid. Debería echarle un ojo. Y el otro a estos sectarios. Necesito más ojos. Pues ya tenemos a Miles. Y ahora Harry. Pero sabemos que en algún punto Harry se va a volver loco. Todos lo sabemos, ¿no? Ustedes lo saben. Yo lo sé. Todos sabemos que en algún punto Harry se va a volver loquito. Y yo voy a tener que... No sé. Ya, mejor vamos a esperar. Hey, araña. Les tengo algo. Vayan a esta ubicación. ¿Felicia? Hola, Felicia. Escuché algo sobre la fundición Steele and Williamsburg. En una radio que les quite a los cazadores. Parece que Tom Stone está ahí. Le vendría bien su ayuda. Gracias. Me alegra que estés bien. ¿Llegaste a París a tiempo? Sí, lo hice. Supuse que acá debía ir a ambos. Aunque el otro Spider-Man no se molestará en aparecer. Ah, sí. Sobre eso... Aguárdate la explicación. Los dos ya lo superamos. Es bueno, por cierto. Es verdad. Bien, gracias por el dato. No sé si habría encontrado a Tom Stone a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos mal vestidos no se me van a volver a adelantar. Adiós, arañas. Miles, déjame encargarme. Se te va a pasar la entrega de tu ensayo. Y si... Si Lee está ahí, yo me encargaré. Spider-Man puede esperar. Miles, no. El Miles lo que quiere es nada más ir a reventarse a Lee. Y ya, eso es todo lo que le interesa a él. Por suerte, yo traigo a Peter Parker, que es más maduro, más inteligente. Más chipocludo, claro que sí. No, a menos que tenga que hacerlo. Mira, este culto tiene que ser detenido. Podrías venir, sería más fácil, aunque no te necesito. Si yo fuera, podría vigilarlo un poco. Ay, sí, ahora no me necesita, ¿no? Ahora no me necesita. Recuerdo a una Yuri que se la pasaba friega y friega todos los días, diciéndome, Spider-Man, ¿qué peces contigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a hacer la chamba que te encargué yo? Ahorita, Yuri, ahorita. Espérame. ¿Quién hace qué? Que ya me urge. Espérate, Yuri. Ya voy, ya voy. Me la recuerdo. Y ahora resulta que pueden ser las cosas ellas o las... Sí, cómo no. Pero bueno, misión. A lo que íbamos. Soy un Spider-Man inteligente. Soy un Spider-Man tolerante. Soy un Spider-Man... Eh... ¿Sabio? ¿Por qué tardan tanto? Son precauciones extra. Tomston resultó ser un desafío. Claro. Prepárate. ¿Cazar para vivir? Vivir para cazar. Me los reviento, ¿no? Ándale. Esto me gusta. Tengo que despejar los tejados y buscar una entrada. Esto me gusta. Está lleno de cazadores. Si es por mí, me siento honrado. Oye, al fin terminé con mi padre. No hay pistas del paradero del Dr. Connors. Hace mucho que no veía a papá tan estresado. Encontraremos a Connors. ¿Por qué no llamas a MJ y le pides que pase por su casa? Sí, buena idea. Te veré en la fundación cuando termine por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williams, en la vieja fundición Steele. Parece que tenían a Tomston prisionero aquí. Parece un trabajo para los Spider-amigos. Así no es como nos referimos a nosotros. ¿Y cómo se llaman entre ustedes? No sé. ¿Spider-Man? ¿Spider-manes? Eso es... Confo. Debo irme. Este sitio está lleno de cazadores. Sí necesitas ayuda. No, no vengas aquí. Esta gente es peligrosa. No me arriesgaré a que te las pierden. Hablamos luego. No podemos fallar la Craven. Va a venir, va a venir. Me suena a que sí va a venir el Harry. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto? ¿Cuánto a que sí viene? Verde, ya la cagué. Qué cerca. Me llevo a este. Poco a poquito nos vamos deshaciendo vellos. Es un gusto, Darni. ¿A quién más tenemos? Tenemos a estos de acá. Pero voy a distraer a este. ¿Qué? Si entendí un truque. Un cien, un cien, un cien. Un bumbullo. Eh, te juro, ahora. Les bubules mató les guaguá. No, no, no. Cazadores, vean si estamos en piedra. Rastreamos. Sûrmó aguá V push-le, vato de guagua Vuh-le, vuh push-e A ver moi Hasta luego Vuh-le, vuh-le Vuh-le, vuh-le Oui, oui, oui Oui, 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 oui El último, creo no fue el último no? Todavía quedó un alcalde Este sí que fue el último Ah, por fin me salió el sigilo Por fin me los reventé a todos sigilosamente sigilosos Ahora Chimenea Chimea ¿Esa chimenea? Ah, esa chimenea Ok ¿Esto es una chimenea? Ah, sí, mira Qué loco ¿Es una chimenea? Yo ni en cuenta Acabo de colgar con MJ Dijo que pasará pronto por casa de Conos Qué buena noticia Sí Solo me aseguraba Dejiste la fundición de acero, ¿verdad? Sí ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Vuelve a tu entrenamiento Tengo que encontrar a Thompson antes de que termine como Scorpion Perdimos la comunicación ¿Qué onda con el Harry? Mejor lo hago en silencio Ok, hay gente Esto no va a ser sencillo, amigos Esto no va a ser sencillo para nada Va a haber mucha gentuza Tomston es distinto a cualquier otra bestia Prefiero lidiar con Tomston que con Blanco Mandó a algunos de los demás a la Antártida ¿A poco sí? No me digas Mira ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Uy! ¡Pues soy yo! ¡Tu papi la araña! Tranquilo Tu papi la araña Por dos No puedo creer que hoy me está saliendo el sigilo Espero no cebarlo con lo que estoy diciendo Pero Hoy podría salirme todo perfecto, amigo Durante mi última cacería con Craven Rastreamos a la presa por dos Y aprendimos cada detalle de su conducta Mucho tiempo para acechar Uy, que me ven Nunca vieron a Craven acercarse Cuando se enteraron de que estaba ahí Ya tenían su navaja enterrada en el... Ay, Dios ¿Y eso? Despiadado Craven observaba cómo se les iba la vida en sus ojos Aina, su último aliento Dicen que así ¿Qué te estoy haciendo? ¡Ay! ¡No puede ser! Bueno La se ve Definitivamente la se ve, amigos Fue un desastre Otro menos Un desastre de lo peor en el siglo Hoy no sale Hoy no sale esto Ay, qué mal Bueno A veces así pasa Ah, ya solo quedaban ellos No puede ser Bueno Creo que fue el último ¡Ay! No, no, no No pueden dejarme lo fácil Harry, ¿qué haces aquí? Yo te ayudo, Spider-Man De nada, por cierto Esperaba hacer esto discretamente ¿Acaso es mi culpa? Ve por la izquierda Yo por la derecha Se me hace que Harry se va a tener que dar enojando conmigo Esta amistad se va a arruinar, banda ¿La verdad? Esperaba que empezaras con algo más simple ¿Qué mejor forma de aprender que entrenando en el trabajo? Esto nunca sale bien Nunca sale bien Cuando alguien está tan entusiasmado por ser superhéroe No somos invencibles Las cosas nunca salen bien Las cosas no van a salir bien A ver, de mí se acuerdan De mí se van a acordar El día que Harry Me traicione por la espalda Claro que sí Porque va a decir Tú nunca quisiste que yo fuera un superhéroe Y yo le voy a decir Yo antes era como tú ¡No! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú! Ahí viene uno, ahí viene más ¿Es un lanzallamas? Lamentablemente No puedo usar telarañas Tendremos que encontrar otra solución Ok No puedo usar mis telarañas ahí Cuidado Están en las plataformas ¡Yes, sí! No puedo usar mis telarañas en ese cañón Porque las quema Así que Habrá que apagarlo primero ¡Este no es el momento de averiguarlo! ¡Estoy en eso! ¡Uy! Permítanme Permítanme un momento Permítanme un momento ¡Uy! ¡Que me dan! ¡Uy! ¡Que me dan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, ya no lanza fuego Creo que sí A ver Harry Harry Tengo una idea Para acabar con esa cosa ¡Soy todo oído! Allí arriba ¡El tanque! ¡Viva! ¡Yo lo distraeré! ¡Sube ahí! ¡Hazlo! ¡No puede ser! ¡No se está volviendo! ¡No se está volviendo! ¡Pero! ¡Sigue siendo un tipo que ha intentado! ¡Intenta cambiar! ¡Quiero ayudarlo! ¿Y ahora qué hago acá? ¿Así? Muy bien ¡Vamos! ¡Hay que golpearlos antes de que nos golpen! ¡No puede ser! ¡Madre mía, Harry! ¡Pero bueno! ¡Primero se intenta el sigilo! ¡Sí! ¡En algún punto lo voy a jagar y me van a descubrir! ¡Pero por lo menos te deshaces de los más que puedas! ¡Harry! ¡Tienes que aprender mucho, mi hijo! ¡Estás verde! ¡Estás verde como plátano! ¡Estás bien con todo esto! ¡Plátano verde duro de esos que truenan cuando los mastican! ¡Así es Daku! ¡Madre mía, madre mía, Harry! ¡Por favor, me van a terminar matando por ti! ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Que me van a reventar! ¡Esto empeoró rápidamente! ¡Siempre es así! ¡Y más contigo cagándola, Harry! ¡Tengo algo por aquí! ¡De por aquí siempre sale mal la cosa! ¡Pero con ti cagándola, sale mal por dos! ¡Wow! ¡Y eso qué fue! ¡Y eso qué fue! ¡Wow! ¡Wow! Eso, eso no es bueno ¡Eso no puede ser bueno! ¡Wow! ¡A Chisquín lo mató! ¡No fui yo! ¡Verde, verde, verde! ¡Todo mal, todo mal, todo mal! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sí, son muchos! ¡Sí, son bastantes! ¡Ese traje es genial! ¡Creo que ya estoy agarrando el ritmo! ¡Debería estar una clasca! ¡Quizás sí puedo recuperar mi empleo! ¿Qué dijiste, perrito? Ya me reventé al Spider-Man, ¿no? Si los vivos no pueden, tú menos, papi ¡Tú menos! ¿No lo oyes? ¡Este es el último! ¡Ya, se acabó! ¡Oh, oh! No olvidé, no, quedaba uno ¡Cuidao! ¡Estoy atorado! ¡Hurry! ¿Estás conmigo? ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡La bucina! ¡La bucina! Las frecuencias altas Le afectan a Harry Bueno, al simbionte Quizá no nos vean Si no nos movemos ¡Vaya! Eso sí que fue alentador ¡Están aquí! ¡Llegan mal! ¡En serio! ¡Madre mía! ¿Qué era esa cosa en su traje? ¡No lo sé! ¡Esa alarma realmente me volvió loco! ¡Me alegra que estés bien! ¡Uy! ¡Llechas, machetes, misiles! ¡Ahora hables robot! ¡No te olvides de los perros, robot! ¿Qué cosa intentará matarnos la próxima? ¿Le vi? ¡Eh! ¡Al pasarito, claro! ¡Claro que chicheñol! ¡Mierdidísimo que me lo tengo esto! ¡Rápido! ¡Me le quito el arma ese, men! ¡No! ¡No se la puede quitar! ¡Dios! ¡Qué belleza! Ya cuando utilizas todos tus recursos La cosa se pone bien psicópata, ¿eh? ¡Wow! ¿Y eso qué fue? ¡No se la puede quitarlo! ¡No se la puede quitarlo! ¡Mierdid! ¡Objetivo ubicado! ¡Vamos allá! ¡Híjole! ¡Llegaron más pajaritos! ¡Estos me caen muy mal! ¡Elimínalos uno a la vez! ¡Claro! ¡Uno a la dos! ¡Entendido, profe! ¡Esto se está intensificando! ¡No me estoy seguro! ¡Toma me gusta cuando te pones detrás de ellos Y terminas usando los de Spoo, man! ¡Algo me dice que estamos cerca! ¡Así se hace! ¡Excelente! ¡De la pierna! ¡Adiós! ¡Adiós! Comienzo a sentirme ansioso ¿Seguro podemos hacerlo? ¡Claro! ¡Somos los Spider amigos! ¡Muy bien! ¡Ahí está nuestro amigo! ¿Cuál es el plan? Creo que debemos ir por él Crearé una distracción Intenta liberarlo ¡Ya voy! Crecen tan rápido ¡Te voy a sacar de aquí! ¿Está bien? No puedes Modificaron esta cosa La desmodificaré Creo que ya explotó Harry ¿Qué acabas de hacer, Harry? ¿Qué te acabo de decir? Perdón Es mi primer día ¡Necesito ayuda por aquí! Ya vuelvo ¿Están creciendo? Nos ejecutamos a uno Y le hacemos parre al otro ¿Una vez más al fuego ardiente? Eso ¿Haces bromas en un momento como este? Parten del trabajo ¡Quiero un hijo de cara! ¡Ya me vino a salvar! ¡Ey! ¡Métenme zula! ¡Wow! ¡Que me muero! ¡Wow! Vale, ¿pelear con el grandote? No, mala idea ¡Malísima idea! ¡Wow! 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 ¡Vamos por el de arriba! ¡Ya está! ¡Ya me tocó! ¡Ya me tocó! ¡En un lugar muy sensible! Y no lo puedo dejar así ¡Si podremos sobrecargar la máquina Con un refrigerante ¡Se apagaría! Ahí estamos ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya me lo reventé al Spider ¿No? Vale, ya me curé ¡Wow! Ya, fuera de peligro ¡Mira esto! ¡Eso tele! ¿Crees un tan rápido? Tal y como lo dijo el Spider Ya, se acabó ¿Se fueron? Justo a tiempo para apagar el horno ¿Y ahora cómo hacemos esto? Piensa rápido Piensa, 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 piensa Aquí está ¡Muy bien! ¡Esto debería! ¡Ah! ¡Wow! ¿Intentas matar a todos por aquí? ¡Ese no era el plan! ¡Lo siento! ¡No se rinden! Pues nosotros tampoco ¡No puede ser! ¡Me lleva la cachetona! Bueno, todos arriba Bueno, no No es porque de habilidad Pero ahora sí, todos arriba ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Majemos! ¡Goltea más rápido! ¡Puedo hacerlo! Tenemos que deshacernos de todos ¡Exopacto! ¡Eso facto! ¡Ahí! ¡Tírate esos soportes! ¡Cantéltame! ¡Para vez esté loco! ¡Pero este quizás sea uno de los mejores días de mi vida! ¡Creo que tenemos que salir más! ¡Sólo quedan dos! ¿De qué está hecha esta cosa? ¡No lo sé! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Está derrumbando! ¡Sigue intentando! ¡No funciona! ¡Este lugar se está desplomando! ¡No puedo romper la jaula! ¿Y si vamos por la fragua? ¡No! ¡Está demasiado caliente! ¿Tienes otra idea? ¡Es difícil, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, Harry! ¡No! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡De vuelta a través de... ¡Sal de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Síguelo! ¿Siempre es tan estresante este trabajo? El yoga hizo maravillas por mi salud mental ¿Intentas morir aquí? ¡Muévanse! ¡No, no, no, no! ¡Lo perdimos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Harry! ¡Harry! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Gracias, Harry! ¡Puro trabajo en equipo, eh! Aunque Harry lo complicó un poquito, pero está bien ¡Espera! ¿Puedes ver si nos siguieron? Ahí voy El único problema de ir por el buen camino Es que la vida te saca del camino Me alegra que te encontráramos a tiempo Otros no tuvieron tanta suerte No podían matarme aunque lo intentaran Estaban esperando a su jefe para que hiciera el trabajo ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Sí Si vuelven por mí Los estaré esperando Agradecele a tu amigo por rescatarme Hasta luego Araña Parece que se separaron Hay que hacer lo mismo Sí Sí Oye, buen trabajo ¿De verdad? Estaba seguro de que estaba arruinando todo Sí, pero Fue de la mejor manera posible ¿Qué estás? Espera Perdón Aún sigo descifrando cómo funciona esta cosa Qué lindo diseño ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú? Supongo que sí Mira nada más Parece que ahora sí somos Spider amigos Creo que volveré al laboratorio Para ver si ya apareció el Dr. Connors Buena idea Te veo pronto Esto no puede estar bien No, no, no Increíble Es como que el simbionte Siente alguna atracción Hacia Peter por su poder Según recuerdo El simbionte se siente atraído Hacia las personas poderosas Siente a Peter Y quiere Tomarlo como huésped Por su poder Ay ma Espero que no sea porque volviste a ver un mil pies Mejor me reporto primero con Pete Hola Miles Hola amigo Tanto tiempo ¿Necesitas ayudar a Cusa? De hecho estamos bien Logramos rescatar a Tompton antes de que Craven pudiera raptarlo Y es como bien loco En resumen Mi amigo Harry Tiene una especie de traje de potencia Y acabó con varios con él Será de gran ayuda contra los cazadores Eso es seguro Espera Ahora es uno de nosotros Más o menos Todo está sucediendo muy rápido Ya hablaremos después Debo irme Hablamos luego Me lo dice mucho Bien Mejor veo que pasa con mamá Creo que va a empezar a sentirse celoso El Miles por Spider-Man Y por el amigo Harry Que todavía no tiene nombre Híjole Bueno Son cosas que suceden ¿no? Son cosas que pasan Que acontecen Y pues nada Nada que hacer Amigos Pero aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado En un capítulo más No se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like y su comentario Si quieren ver más De las aventuras De El Hombre Araña El Hombre Araña Y El Hombre Araña Cuídense mucho amigos Nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Un paseo por el parque Nada mejor que un paseo por el parque Para relajarse después de Una batalla Tan exhaustiva Como la que acabamos de tener Con mi amigo el Harry No me digas Que está explotando Mi bicicleta ¿Por qué un día Tranquilo por el parque Se tiene que convertir En un desastre? ¿Por qué? Voy a explotar Voy a explotar No me digas Que voy a explotar Eso estuvo cerca Ah, llegué La batería se descargará De forma segura La batería se descargará La batería se descargará